Su corrido, pues, el corrido de Moreno, pues, a mi compa, Indito, y arriba, Guajada, compa. Échete gato, dice, ah, sí, bueno. Entre ranchos y ciudades, siempre me verán pasear, tomando cerveza y llana, a veces whisky o coñac, con todas mis amistades, pa' la vida disfrutar. Por eso me aprecio, pues tengo mucha humildad, me gusta la injusticia, me prefiero la bondad, lo digo con orgullo. Mi padre, un hombre valiente y alegre de corazón, tengo mucho respeto, también mucha admiración. Mi padre, un madre, señora. Por eso soy lo que soy. Mi padre es siempre listo para cualquier situación, y no me busquen los problemas, se lo digo con razón, vaya a ser que un fantasma. Les haga su aparición. Hay que seguirle adelante, a como venga el destino, yo me apellido, el nombre es prohibido, por el nombre para la gente. Y el garpa, mis amigos.